Bienvenidos al módulo Arquitectura de Software 2, Unidad 4 En este módulo vamos a abordar el tema de los patrones arquitectónicos ¿Qué es un patrón arquitectónico? Básicamente es el diseño de aplicativos de módulos, de programas utilizando un formato que ya ha sido probado una plantilla, por decirlo de alguna manera que nos puede servir para solucionar el problema en el que estamos abocados normalmente estos patrones ya han sido probados ya han sido revisados o diseñados por otros desarrolladores o diseñadores y en este ambiente de colaboración global por decirlo de esa manera han permitido que esas soluciones estén disponibles para otras personas que puedan utilizarla y nos ayuden a implementarlo en nuestros aplicativos que nos ayuden a hacer mucho más ágiles los desarrollos que estamos emprendiendo esto está asociado obviamente a una disminución de costos a una disminución de los tiempos de entrega y definitivamente es una tendencia que ayuda a agilizar y a disminuir los costos de los aplicativos ¿Por qué los patrones? Los patrones nacen por la necesidad primero de colaborar y segundo de encontrarle la solución a un problema que es repetitivo muchas veces encontramos precisamente en el desarrollo de nuestras aplicaciones que hay situaciones o hay problemas que se le presentan a la mayoría de aplicaciones todos tienen el problema por ejemplo de convertir números en su equivalente en letras para la división de un cheque hay un algoritmo que se encarga de hacer ese tipo de traducción si cada vez que yo fuera a realizar ese tipo de traducción tuviera que volver a diseñar el algoritmo tendríamos demasiados algoritmos haciendo la misma tarea tendríamos demasiadas ruedas inventadas para la misma función aquí he aplicado un poquito el concepto de no volver a inventar la rueda si ya está inventada utilicémosla de la mejor manera para aprovechar como les decía tiempos y costos el hecho de compartir esta información que nosotros desarrollamos y podemos solucionar el problema nos ayuda no solamente ayudamos a la comunidad sino que también en un momento dado podemos hacer uso de lo que la comunidad internacional ha desarrollado y ha puesto en patrones de diseño básicamente un patrón de diseño tiene unas características que lo identifican hablamos de una regla de tres partes que es como se diseña un patrón entonces ese patrón debe estar diseñado con cierto contexto o sea aplica aquí como hablaba ahorita al sector financiero por ejemplo en el tema de la traducción de números a letras para la expedición de cheques ese puede ser el contexto de un patrón ¿cuál es el problema? entonces ese es el otro elemento dentro de ese contexto ¿cuál es el problema que queremos solucionar? pues la traducción de números a letras para expresar montos de giro de un cheque y el otro elemento es la solución ¿cómo solucionamos esa traducción? de una manera que sea genérica que las personas sepan que ese patrón de software lo que me permite es ingresar un número solucionar el problema de la traducción y la solución es que entrega un texto donde se lee exactamente el mismo número pero por eso lo siguen en letras entonces tenemos tres elementos que hacen parte específica del diseño de patrones el contexto en el que debe trabajar el problema que está solucionando y cuál es la solución los conceptos fundamentales para hacer un diseño de patrones el objetivo del diseño del software ¿qué es? básicamente aplicar un conjunto de principios conceptos y prácticas que llevan al desarrollo de un sistema o un producto con una característica muy especial que tenemos que tener muy presente que es ser un producto de alta calidad el tema de la calidad no se nos puede olvidar al momento de diseñar aplicativos porque por allí es donde se realiza la más importante medición ¿con qué calidad? porque no por entregar más rápido y más económico estamos haciendo un buen uso de la herramienta informática debe también cumplir ese requisito de que sea con alta calidad entonces la meta del diseño ¿cuál es? es crear un modelo de software que simplemente correctamente que tenga que cubra todos los requerimientos que el usuario nos ha solicitado implementar en ese aplicativo y por decirlo de una manera que le cause placer a ese usuario que le cause esa tranquilidad de que sus requerimientos su necesidad ha sido cubierta con este con esta solución que le hemos entregado con lo que le hemos diseñado y que se sienta a gusto con su desarrollo hay un concepto por decirlo nuevo aunque no está nuevo se va a venir utilizando desde mucho tiempo y es el concepto de la reutilización si estamos hablando de patrones y que alguien desarrolla la solución de un problema y que yo pueda utilizarlo para solucionar mi problema en cierta forma estamos hablando de reutilización o como mejorar software que ya la empresa en algún momento va a desarrollar y lo tiene allí como un activo pero yo en un momento puedo también utilizarlo para hacer y desarrollar otra funcionalidad ese es el concepto de reutilización si lo vemos como una estrategia puede ser tomada como una estrategia en la que se engrana el proceso de desarrollo de cosas nuevas para reutilizar software y digamos también mejorar los tiempos de respuesta de la entrega de desarrollo y disminuir costos estoy utilizando lo que ya está hecho y me soluciono un problema los sistemas distribuidos los sistemas distribuidos me permiten a mi primero lo que les explicaba al principio con los CRP estos aplicativos están prácticamente instalados en la gran cantidad de grandes compañías un sistema distribuido es aquel que implica numerosas computadoras nuestro sistema de correo está ubicado en un servidor nuestro sistema de SharePoint o de ambientes colaborativos está ubicado en otro entonces todos estos sistemas están ubicados en diferentes lugares y lo que nos va a permitir a nosotros precisamente es cuando llegue un nuevo usuario no tendré que por decirlo así montar un nuevo servidor para la atención de ese usuario o ese producto sino que ya mucha de la funcionalidad que ese usuario requiere está ya desarrollada en diferentes servicios en diferentes servidores para uso de esos nuevos usuarios de esos nuevos departamentos o de esas nuevas necesidades de la organización otros son los sistemas embebidos aquí nos referimos con sistemas embebidos normalmente normalmente las computadoras utilizan software para controlar una amplia gama de otros sistemas hablemos de aquellos sistemas que se encargan de controlar por ejemplo los niveles de temperatura de un determinado lugar están en unos sitios remotos y ellos deben activar ciertos procesos en el computador para que se activen otros procesos entonces hay un software dentro del hardware que se activa cuando se presentan ciertas condiciones cuando hay un sensor que dispara que la temperatura ha sobrepasado cierto nivel este software automáticamente que está embebido en el hardware en el sensor dispara y lanza un mensaje para que una base de datos por ejemplo de un anuncio envíe un mail o haga alguna acción eso lo estaremos desarrollando y viendo dentro de nuestro módulo gracias